La demócrata Kamala Harris dijo este miércoles que Donald Trump está cada vez más desquiciado y lo acusó de buscar un poder sin control, tras unos presuntos elogios que el republicano hizo años atrás de Adolf Hitler. Los candidatos elevan el tono cuando faltan 13 días para unos comicios en los que están codo con codo en las encuestas. Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre que fue responsable de la muerte de 6 millones de judíos y de cientos de miles de estadounidenses, afirmó la vicepresidenta demócrata en el exterior de su residencia en Washington, antes de partir a Pensilvania para un acto de campaña. Todo esto es una prueba más para el pueblo estadounidense de quién es realmente Donald Trump, añadió sobre su rival republicano.